Las neuronas son las células que forman el sistema nervioso. Existen neuronas de distintos tipos y con diferentes funciones, pero suelen definirse como células especializadas que se encargan de la transmisión de información a través del cuerpo. El sistema nervioso es, por llamarlo de alguna manera, el centro de comandos del cuerpo humano y del de muchos otros animales. El órgano principal de este sistema es el cerebro, que controla todos los movimientos y las respuestas automáticas del cuerpo frente a distintos estímulos que nos rodean. Controla, además, procesos fundamentales como la digestión, la respiración, el desarrollo, etc. Este sistema está formado principalmente por neuronas y células de soporte, que asisten las funciones y requerimientos fisiológicos de las neuronas, siendo estas últimas las encargadas de la generación y conducción de los impulsos nerviosos, señales electroquímicas. Por lo tanto, las neuronas son las unidades básicas estructurales y funcionales del sistema nervioso, y se especializan en responder a estímulos físicos y químicos que reciben desde los distintos órganos de nuestro cuerpo. Funciones de las neuronas. La función básica de una neurona tiene que ver con su capacidad de recibir y transmitir información. El sistema nervioso inerva los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Y gracias a esto, las neuronas reciben la información proveniente de los mismos, bien sea como estímulos físicos o químicos. Esta información es transformada en impulsos electroquímicos, que se traducen en la liberación de sustancias químicas reguladoras. La actividad neuronal permite, por lo tanto, que seamos capaces de percibir estímulos externos, pero también es la responsable de que tengamos memoria, que seamos capaces de aprender cosas y controlar voluntaria o involuntariamente determinados músculos y glándulas. Partes de la neurona. Aunque existen diferentes tipos de neuronas, y estas varían en tamaño y forma, se puede decir de manera general que están formadas por tres partes o regiones. Un cuerpo celular. Una serie de procesos conocidos como dendritas y un axón. Un proceso generalmente más largo que las dendritas. Cuerpo celular. El cuerpo o soma de una neurona es la parte más ensanchada y grande de toda la célula. Es donde se concentra la mayor parte del citoplasma celular y el núcleo, y algunos órganos asociados, como el retículo endoplásmico, por ejemplo. Es en el cuerpo celular donde se producen las macromoléculas necesarias para la nutrición y metabolismo celulares. En esta misma región suelen encontrarse también los cuerpos de Nisle, que son áreas de retículo endoplásmico rugoso ausentes en las dendritas y el axón. En el sistema nervioso central, los cuerpos celulares de las neuronas se encuentran frecuentemente agrupados formando núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico se agrupan formando ganglios. Dendritas. Las dendritas, por otra parte, son procesos delgados y ramificados que se extienden desde el citoplasma en el cuerpo celular. Su principal función es la de recibir los impulsos eléctricos provenientes de otras neuronas y transmitirlos hacia el soma. Axón. El proceso más largo de una neurona se conoce como axón y corresponde a la región de estas células que se encarga de la conducción de los impulsos lejos del cuerpo celular. La longitud de estos procesos varía considerablemente, ya que puede tener desde pocos milímetros hasta más de un centímetro, como ocurre con algunas neuronas cuyo cuerpo celular se encuentra en el cerebro y alcanzan a inervar los pies. La región donde se unen el axón y el cuerpo celular se conoce como cono axónico y suele ser el lugar donde se originan los impulsos nerviosos. Algunos axones pueden presentar ramificaciones laterales, conocidas como colaterales, que pueden inervar neuronas vecinas o volver al soma. Transporte axónico y flujo axoplásmico Diversos tipos de moléculas son transportadas a través de los axones neuronales a velocidades mucho más altas que las alcanzadas por difusión simple. Este movimiento es producido por dos mecanismos, conocidos como transporte axónico y flujo axoplástico. El flujo axoplástico es el más lento de los dos mecanismos y ocurre como resultado de la contracción rítmica que empuja el citoplasma desde el cono axónico hacia el extremo del axón. El transporte axónico, por otra parte, es un transporte selectivo y rápido que utiliza la red de microtúbulos celulares y puede ocurrir en dos direcciones, acercándose o alejándose del cuerpo celular. Tipos de neuronas Las neuronas pueden ser clasificadas en tres formas diferentes, de acuerdo con su función, con su polaridad o con su forma. Según la función, la clasificación funcional de las neuronas depende de la dirección en la que se conducen los impulsos. De acuerdo con esta clasificación, existen Neuronas sensoriales Aferentes Son las que conducen los impulsos desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas motoras Eferentes Son las neuronas que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, como músculos o glándulas. Tipos de neuronas motoras Las neuronas motoras también se clasifican en dos tipos, Las somáticas y las autónomas Las somáticas son las responsables de los reflejos y del control voluntario de los músculos asociados con los huesos. Esqueléticos Y las autónomas inervan los músculos involuntarios, como el músculo cárdico y el iso. Por ejemplo, Neuronas de asociación Interneuronas Son las que se encuentran dentro del sistema nervioso central y tienen funciones asociativas o integrativas en el mismo. Según su polaridad De acuerdo con sus características estructurales, las neuronas también pueden ser clasificadas de varias maneras. Una de ellas se basa en el número de procesos que se extienden desde el cuerpo celular. Y de acuerdo con esta existen Neuronas pseudo-unipolares Tienen un proceso corto único que se ramifica en forma de T, formando dos procesos más largos. Son pseudo-unipolares porque durante el desarrollo embrionario originalmente se forman con dos procesos que luego se funden en uno solo. Algunos ejemplos de estas neuronas son las neuronas sensoriales, en las cuales una de las ramas del proceso recibe los estímulos sensoriales y produce los impulsos nerviosos, mientras que la otra transmite esos impulsos a los puntos de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Neuronas unipolares Aquellas neuronas que tienen un solo proceso que puede ramificarse y tener las funciones propias de un axón, excepto en los extremos ramificados, donde estos se comportan como dendritas. Neuronas bipolares Como su nombre lo indica, son aquellas neuronas que tienen dos procesos, uno en cada extremo. Suelen inervar la retina del ojo. Neuronas multipolares Son las neuronas más comunes, aquellas que tienen numerosos procesos, dendritas, y un axón que se prolonga desde el soma. Las neuronas motoras suelen ser neuronas multipolares. Según su forma De acuerdo con su aspecto celular, su tamaño y su forma, además, las neuronas también pueden ser clasificadas como neuronas poliéndricas, neuronas fusiformes, neuronas estrelladas, neuronas piramidales, neuronas esféricas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!